¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Mara Alejandra, por si no me conocías hasta el día de hoy. Si no estás suscrita a mi canal, te invito a que lo hagas en el botón rojo de aquí abajito. Bueno niñas, esta es la segunda parte de cómo ser una microinfluencer, porque ustedes me escribieron por mi Instagram que querían saber exactamente cómo yo le escribía a las marcas. Entonces de una vez, empecemos. El punto número uno es el correo electrónico, de verdad que esto es algo muy importante, entonces por favor no tengas correos como princesita.2012 o soy lo mejor.2016, o sea no. Tiene que ser un correo como profesional, tu nombre o el nombre de tu canal, porque esta es tu empresa, o sea es con lo que tú vas a trabajar, entonces esto tiene que ser como muy profesional. Bueno también es importante que tengas el correo por todas tus redes sociales, por ejemplo en mi Instagram hay una partecita azul donde dice correo, ellos le pican ahí, inmediatamente ya esto los reenvía y ellos como que me pueden escribir súper fácil, entonces tú también puedes aprovecharte de esta opción con las marcas, ya que muchas personas envían mensajes por DM en Instagram, entonces van a tener como muchos mensajes, digamos preguntando dónde pueden conseguir el producto, cuánto vale, los mencionan en las historias o les proponen colaboraciones y tienen muchos mensajes, entonces casi nunca los ven, entonces por eso es importante que tú vayas, te adelantes y vayas al correo electrónico, porque creo que así es mucho más profesional, ellos pueden ver el mensaje mucho más rápido, entonces de verdad que esto es súper recomendado. Y ahora sí vamos con la magia, ¿cómo es textualmente? ¿Cómo le escribo a las marcas? Literalmente, textualmente es así. Hola, ¿cómo estás? Me gustó mucho tu producto, o sea, X, el producto que a ti te gustó, de verdad que no tengas miedo a exigir el producto que te gustó o a decir lo que tú quieres de verdad, porque tú no quieres que te manden un sartén cuando tú no haces pues nada de cocina o algo así, o por ejemplo si la marca tiene varias líneas, pues tú dices la línea que te gustó, lo que te gustaría probar de la marca, de verdad que así es mucho más efectivo. Entonces bueno, hola, ¿cómo estás? Me gustó mucho tu producto X y creo que le podría dar un gran alcance por medio de. Ahí es donde entras tú a decir por medio de qué, o sea, vas a hacer una reseña o vas a hacer un post así súper lindo, vas a hacer un video en YouTube, digamos si es un producto para la limpieza facial, vas a hacer una rutina de noche, rutina de día, ¿por qué vas a hacer esto? Es decir, le vas a decir a la empresa por qué esto funcionaría en tu canal, por qué le darías mucha más audiencia a ese producto y por ende pues obviamente muchas más compras para la empresa, entonces es muy importante que tengas esto ya como establecido, que tengas un plan de respaldo para este producto y así muchas más marcas te van a contratar porque cuando ya empiezas a trabajar con una marca muchas más te contactan o es más fácil que te contacten, o sea, tú contactarlos a ellos porque ya tienes como una experiencia, es como una experiencia laboral. Por ejemplo, cuando empecé a trabajar con Vogue ya se me abrieron muchas más puertas, entonces esto es muy importante. Y por cierto, si quieres ser boguera y haces contenido de maquillaje, de belleza, puedes escribirme por correo, por Instagram, por la red que quieras y yo podría ayudarte obviamente después de ver tu perfil, si cumple con los requisitos, entonces recuerda escribirme, te voy a estar dejando mis Instagrams por acá, también pues estás en mi canal de YouTube, así que si quieres envíame un mensajito, déjame en los comentarios o algo así. Y ahora sí, nos vemos la próxima, gracias por ver mis videos y por todo el apoyo. ¡Arriba de leche!